Bueno, nos vamos con los goles en esta tarde. Leandro Ezequiel Corulo ejecutando el penal, el hombre de la tarde porque marcó los dos tantos, por eso es la figura. Ahí estaba con una suave ejecución, dejando de lado, engañando al golero del equipo de Chicago, Alan Minaglia. Mientras tanto llegaba el empate de Chicago, gran maniobra de Gastón Espósito. Espósito recién había entrado, José Luis Fernández empujándola, corrigiendo el remate, así empataba el verdinegro. Ahí lo vemos, Espósito que entró bien, que entró firme, tiró del centro de la muerte el remate del loco Melo. Y antes que la pelota se fuera, José Luis Fernández la desvió, oportuno y habilitado sobre todo eso, consigue entonces la igualdad. Parecía que podía ser el envío anímico para Chicago, pero lo vacunaron de pelota parada. Vino el centro pasado, perdieron todas las marcas, Corulo supo hacerse el espacio porque se hizo el desentendido, salió de la jugada. Y cuando amagó volver, ya la pelota iba hacia donde estaba él. Tiró la palomita, inalcanzable para Minaglia, ganó Maipú entonces. Ganó el botellero, suma de a tres y respira en la tabla de posiciones de esta primera nacional. Por supuesto, bueno, estuvimos para esta producción de Better Media en la pantalla de TechSport Play.